Buenas noches, estimados seguidores. Les quiero dar las gracias por acoger este nuevo proyecto con tanta aceptación. Nos ha hecho sentir muy satisfechos recibir sus comentarios, saber que han compartido nuestro contenido y que reaccionan a los mismos. Porque solo juntos logramos vencer la censura. Les cuento que la persona que hoy tengo el agrado de entrevistar, wow, me emociona en sobremanera. Él critica a todos los poderes del Estado, a las figuras políticas y religiosas, con una forma única dentro de la sátira nicaragüense. Y yo he escrito aquí una reseña de su currículum para que no se me olvidaran detalles significativos que le van a dar idea a ustedes de la relevancia de este personaje. Es talentosísimo, nicaragüense, arquitecto, escultor y diseñador gráfico. Él ha sido caricaturista editorial del diario La Prensa por más de 30 años. Ha publicado también sus caricaturas en diferentes diarios hispanos en Estados Unidos. Y ahora con este detalle que les voy a dar, seguro que me terminan de adivinar quién es mi personaje porque por aquí no hay donde perderse. Editor y caricaturista del segmento El Azote desde 1996 y creador de la sátira política para televisión con títeres de silicón Los Ulosos. Alguien que con solo ver su firma sabemos de quién se trata. Aquí estamos con Manuel Guillén. Bienvenido Manuel, gracias por aceptar la invitación a este programa. Bueno, no, muchísimas gracias a vos, Lidia, con esa introducción tan grande. No, primero un gran saludo a toda tu vasta audiencia y a esta plataforma que cada vez va creciendo. Sin duda, multimedia Darío, que es ya hoy, más allá de una radio, se convertirá en uno de estos referentes. No solamente en la información, sino que también en el entretenimiento de los nicaragüenses que estamos fuera y los nicaragüenses que están dentro de Nicaragua. Saludos de verdad y mis parabienes para que su proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias, la verdad que sí, para nuestro director Aníbal Toruño ha sido una sacudida sacarlo de la radio para plataformas digitales que otro mundo totalmente diferente. De hecho, quiero contarte una anécdota y es que cuando don Aníbal me invita a ser parte del equipo y me dice, quisiera que hagamos un segmento satírico, con humor, con gracia, porque eso le gusta a los nicas. Entonces, yo desde niña yo crecí viendo tus caricaturas, pero empecé como a estudiarlas de fondo, a ver los hulosos, luego también un nuevo segmento que, o sea, uno más nuevo, digamos, de los últimos años que eran los esponjosos. Entonces, Manuel Guillén, un referente para mí para poder desarrollar mi propio estilo, pero aprendiendo de los que ya tenían una carrera en esto. Y luego saber que voy a entrevistar a alguien que ha sido referente para mí, pues es un gran, un gran honor. Bueno, entonces, dicho esto, quiero iniciar diciendo que naciste en Nicaragua, no sé si se puede decir el año de nacimiento o hay renuencias con la edad. No, 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 no para nada. Yo no tengo ningún problema con eso. Nací en el 64 y ya soy una persona que está rimando a lo que llaman las seis décadas. Y gracias a Dios, pues, con mucha salud y me siento muy bien. Pero quería decirte que es una agradable sanganada. ¡Qué sanganada! ¡Ay, qué bien! Sí, no, y es bueno publicitarlo porque creo que este es uno de los pocos segmentos de humor fresco que se ven hoy en día en la plataforma que puede tener referentes anteriores como el trabajo que hemos hecho humoristas y caricaturistas de antaño, pero que sin duda son el relevo necesario. Porque lo que nosotros hacemos no es más que seguir haciendo el camino. Al final en el arte no hay nada nuevo, solamente es una recreación, una reinvención de lo que grandes artistas han hecho en décadas anteriores. Así que hay que aplaudir que es sanganada, pues, como el segmento de media Darío que va dando la pauta de lo que significa información y humor en un mismo segmento. Muchísimas gracias, de verdad me emociona porque ha sido un gran reto trabajar con las uñas, como dicen, como te contaba antes de empezar el programa. ¡Ay, la luz! ¡Ay, si los perritos están madrando! Ha sido todo un reto, pero recibir ese tipo de comentario hacen que todo valga la pena. Quería preguntarte, hace muchos años, Manuel, que saliste de Nicaragua y vivís en Estados Unidos. Para vos, ¿cómo fue tener que dejar el país? Bueno, yo creo que para mí, como para la mayoría, o casi todos los nicaragüenses que terminaron desterrados, ha sido algo muy duro. Con la gran ventaja de que yo, pues, tuve la oportunidad de establecerme legalmente en este país desde hace ya muchos años. Pero siempre con la opción de vivir en Nicaragua porque, para los nicaragüenses, creo que la tierra es algo que jala no solo por su historia, no solo por sus costumbres, su comida, sino que es única. Y no cabe duda que la calidad de vida de nuestro país, una vez que volvamos a tener un país libre, va a ser igual un paraíso para todos los nicaragüenses que quieran volver. A ver, te diría que como experiencia de vida es muy bueno tener la oportunidad de vivir fuera. He tenido esa oportunidad en varias ocasiones, pero el terruño no se cambia. Y sobre todo en circunstancias tan difíciles, cuando tenés una situación tan complicada y un país tan hermoso secuestrado por una banda de delincuentes. Eso te podría decir. ¿Cuántos años, discúlpate, tenés ya de estar fuera sin regresar a Nicaragua? Bueno, yo he estado por temporada viviendo en Estados Unidos como ciudadano americano, pero como nicaragüense siempre he querido vivir allá. Viví un tiempo aquí como seis años, anteriormente como dos años. Y ahora tengo ininterrumpidamente casi cinco años. Bueno, lo que dura abril, porque todavía durante lo que los asesinos estos llamaron la operación limpieza. Se dio, pues nosotros todavía estábamos tratando de resistir ahí. Ha sido muy duro porque en algún momento también tuvimos la ilusión de que este gran levantamiento iba a dar con el traste a esta oprobiosa dictadura. Pero cinco años después vemos la situación distinta y seguimos preparándonos y seguimos en la lucha para tratar de que un día sea una realidad. Pues ese país tan bonito que amamos y soñamos todos. Sí, gracias Manuel. ¿Cuándo estabas entonces, cuando se da el 18 de abril la crisis, estabas en Nicaragua o estabas fuera? Oh, sí, andaba ahí muchas manifestaciones con mi familia, viendo caer los chayopanos. Todo aquel disfrute de un pueblo enardecido y ya deseoso de acabar con aquella ignominia. Lo disfrutamos, lo sufrimos, lo vivimos y había una renuencia, pues, de parte nuestra a querer aceptar que la maldad se iba imponiendo y la terquedad de un grupo de seguir ahí en el poder. Por razones, obviamente, de seguridad tuvimos que salir. Afortunadamente, como te decía, por tener legalidad no fue una cosa tan traumática para nosotros. Pero sí es duro siempre mantener el desarraigo de esta manera. Pero nos alienta un poco ese deseo de que vamos hacia adelante poniendo este grano de arena y al mismo tiempo la esperanza que creemos que esto no va a ser eterno ni va a durar mucho. Eso tengo la firme convicción de que así va a ser. Totalmente, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante. Ni cuerpo que lo aguante, pero en este caso ni pueblo que lo aguante. Como te decía, como en la introducción mencioné, vos venías denunciando a los personajes políticos corruptos y toda la corrupción con el Estado desde mucho antes, muchísimo antes de abril 2018. De hecho, me moría de la risa porque cuando estaba niña no entendía las críticas. Yo, por ejemplo, de los hulosos no las entendía bien a como las entiendo. Ahora que he visto los hulosos para recordar, para ver parte de tu trabajo, estaba viendo uno con el cardenal Miguel Obando y me estaba, pero quebrando de la risa. Entonces, esas denuncias han sido desde siempre. ¿Antes de abril 2018 sentiste miedo o habías sido censurado antes de 2018 por este tipo de contenido que te has dedicado a crear? Sí, bueno, mira, como bien apuntabas, mi trabajo y la labor no fue precisamente criticar a un grupo específico o mantener el dedo en la llaga de algún grupo en el poder. La labor del comunicador y específicamente del caricaturista o el humorista es siempre la misma. Tratar de fiscalizar la función pública y no solamente los poderes de facto del país, porque desgraciadamente la historia de Nicaragua es una historia, yo diría, bastante predecible, conociendo nuestros orígenes. O sea, hay un grupo en el poder que es apoyado por un grupo de familias, etc. Ha sido casi la historia latinoamericana de lo que nos dejaron los españoles, ¿verdad? Eso era fácilmente, digámoslo así, criticable y ha sido blanco de prácticamente todos los humoristas a lo largo de la historia. Sectores más sensibles como la iglesia, sectores como el gran capital. Obviamente, sí, por ser parte de ese estamento de vacas sagradas que hay en un país, resultan muchas veces objetivos muy difíciles, pero se tienen que alcanzar. Porque al final el objetivo último de nosotros como comunicadores es buscar esa libertad relativa que debe existir sin caer en ese libertinaje, para poder dar pequeñas luces en el análisis de una sociedad que se quiere construir con valores democráticos y también con un sentido de justicia. Eso al margen de cualquier ideología. Por fortuna, hoy en día, yo creo que la mayoría de los nicaragüenses, y sobre todo los nicaragüenses jóvenes, se dan cuenta de que esto ya no es un tema de ideología. Nos hemos desgastado de pronto en luchas intestinas y partidarias o incluso con sesgo ideológico y no nos damos cuenta que aquí hay un gran dilema planteado entre lo que es la democracia o los valores democráticos y algo que yo podría englobar fácilmente como el totalitarismo al margen de la ideología, porque tenés incluso grupos totalitarios o grupos demasiado autoritarios que no son precisamente de izquierda. Sí, quiero decir con franqueza que nunca fui un hombre de izquierda marcado, pese a que fui formado y deformado en esa generación, pero siempre mantuve claramente la idea de que esto iba por mal camino, cuando me tocó incluso hacer el servicio militar, me mantuve en Nicaragua, mantuve mi actitud crítica y cuando ya tuve la oportunidad de expresarla, la comencé a expresar. Como todo joven, soñé y viví esa revolución como una esperanza para cambiar la realidad nicaragüense que obviamente se frustró casi desde el inicio y nos metió en una vorágine peor que de vino pues en una serie de, yo diría de grandes y grandes problemas que en Nicaragua todavía son fundamentales. Por darte solo un dato, nosotros seguimos siendo un pobre país agroexportador y yo nací en ese esquema, no ha habido mayor desarrollo industrial. Eso no es culpa solamente de los gobiernos. Hay un sistema totalitario, hay un sistema dictatorial que está englobado en todo un sistema de injusticia que definitivamente tiene que cambiar en Nicaragua para que podamos tener opción a desarrollarlo. Es una visión un poco más amplia y no parcial, ni diría muy ideologizada de lo que ha sido mi trabajo y mi trayectoria todo este tiempo. Sí, la verdad es que ahora que... Perdón, perdón, mi idea. Solo te quería añadir. Hay personas que siempre me tildaron de una derecha o de derecha extrema, pero también hay cuatro locos ahí despistados que han dicho que soy medio de izquierda. Son los menos. La mayoría me llamo más derechoso. Lo que te puedo decir es que la mayoría de los nicaragüenses siempre hemos aspirado a tener lo mismo, libertad y democracia. Y en ese grupo es que yo me he inscrito siempre. Sí, yo creo que hemos tenido ese problema de siempre encasillarnos, ¿no? Siempre o sos izquierda, o sos de izquierda, o sos de derecha, o sos liberal, o sos andinista y desde antes, ¿no? O sos somocista, o sos revolucionario. Siempre encasillando a las personas, lo cual ha provocado una gran división social como la que tenemos hoy en día, ¿verdad? Como la sociedad está tan fracturada. Y retomando un poco lo que decía, lo que mencionabas antes, las personas que hemos tenido o que tenemos la oportunidad ahora de vivir fuera de Nicaragua, hemos logrado identificar que Nicaragua es un país con demasiados recursos en todos los aspectos. Tenemos talento humano, recursos humanos, recursos naturales, como para tener un país desarrollado donde su gente no tenga que migrar por necesidad de mejorar su calidad de vida. Ojalá esta oportunidad de cambio nos permita como sociedad hacer todos esos análisis como el que vos nos estás compartiendo para irnos transformando, que tanto nos hace falta. Hablando del trabajo que has hecho, siguiendo con el tema, han habido polémicas de polémicas por tus caricaturas, ¿verdad? Vi una polémica que... Y siempre me gusta saber que tienes la apertura de ir frente a la gente y hablar con transparencia y explicar lo que querías transmitir en tus caricaturas. Por ejemplo, con la polémica de Román, el chocolatito que perdió frente a Rumbisay, y lo comparabas con el fraude de las elecciones. Ahí te vi tratando de explicar cuál era tu cometido con esa caricatura y también una fuertísima que fue con Kitty Monterrey. Me gustaría preguntarte entonces si a raíz de esto o hay alguna otra polémica que querrás comentar, ¿te han demandado o has sufrido amenazas de personajes como este que se han sentido directamente atacados? Porque se han sentido atacados con tus caricaturas, que son al final una crítica a lo que hacen. Bueno, mira, ya te imaginas en una trayectoria de casi 30 años no quedas exento de que hayan tres o cuatro personas que quieran incluso hacer uso de algún tipo de recurso legal para quejarse de una demanda, etc. Sí, hubo en varias ocasiones, desde los 90 alguna, que no pasó más. No es esa la idea de mi trabajo o no es eso lo que percibo, el buscar una confrontación directa con X personajes. Los temas que citas fueron temas muy coyunturales. El último que recuerdo que comentaste fue el de Kitty. Bueno, no solo se sintió ofendida y en plena lucha, hasta pidió casi mi cabeza en el periódico y ese tipo de cosas. Nosotros estamos expuestos a eso, pero obviamente nunca he tenido mayor intención de crear mayores polémicas, mayores problemas. La verdad es que en esa ocasión incluso aclaré la caricatura. Yo no tuve que... No me disculpé, que era lo que quería ella públicamente, porque no había por qué disculparse. Ella hizo una muy mala interpretación de la caricatura y quiso sacar provecho político de eso. Eso fue al final lo que ocurrió. La polémica siempre va a seguir el trabajo de los humoristas, de los caricaturistas, pero en general te podría decir que hay grandes estudiosos de la política y algunos filósofos que han escrito mucho sobre este tema de las tendencias y una de esas es una alemana casualmente que hablaba de la teoría del temor. La mayoría de las personas se adhieren a una idea general o a una tendencia por temor. Los que se atreven a criticar un poquito esa idea o esa tendencia probablemente van a sembrar una semilla de cambio y eso es lo que uno tiene que hacer, vencer ese tipo de temores que es propio de estas tendencias que las redes sociales hoy han puesto a su máximo nivel. Por eso yo trato de estar un poco al margen de eso y no me vas a ver muy, muy activo en las redes sociales porque no sigo una tendencia, más bien sigo de alguna manera un instinto de lo que yo creo, de un fenómeno y lo expreso y puede ser que esté contra una tendencia. Si creo que es lo correcto para mí desde el punto de vista intelectual y honesto, lo voy a hacer. Eso es lo que debieran de hacer todos los creadores de opinión y artistas para podernos dar luces. Si nosotros seguimos las tendencias, obviamente nos estamos acomodando un poco a ese estatus quo y es lo que debemos de tratar de romper siempre. Obviamente, de acuerdo a lo que podría llamarse no el bien común, que sea una frasecita ya trillada, sino a principios, a valores democráticos claramente establecidos y obviamente a principios legales y constitucionales cuando estás en un país con Estado de Derecho. Nicaragua está totalmente al margen de eso. En un país donde no hay Estado de Derecho, imagínate qué referentes legales o jurídicos puedes tener. Ninguno. Probablemente por eso muchas de las caricaturas suelen ser bastante duras y yo particularmente no busco a veces el humor como tal, sino la reflexión final del lector que es al final, pienso, lo más importante para gestar un cambio. Si me parece increíble ese talento de lograr expresar todo eso que me acabas de decir en un dibujo, en una caricatura, perdón, porque la caricatura al final le llega a todos y a todas, o sea, no necesitas saber leer para enterarte de la crítica, como qué camino está tomando y eso la verdad ha sido muy significativo porque cada vez que pasa algo relevante que en Nicaragua en realidad casi en todo momento está pasando algo relevante, los que trabajamos en este gremio en la comunicación estamos esperando la caricatura que va a sacar Manuel Guillén porque sabemos que va a sacar algo que va a ser súper crítico y que la gente empieza a compartir entonces aunque como nos mencionas vos no estás activo en las redes sociales tu nombre anda por ahí por todos lados porque no necesitas estar activo para que la gente haga ese trabajo por vos y eso dice muchísimo de tu compromiso por hacer un aporte desde tu talento y desde tus habilidades hacia la sociedad que queremos construir o hacia la sociedad con la que soñamos apartando un poquito el tema de Nicaragua pero seguido con tu trabajo ¿cómo ha sido para un nicaragüense llegar a Estados Unidos y trabajar en medios por ejemplo como Univision? de pronto eso para nosotros los comunicadores nicaragüenses se ve algo soñado inalcanzable y se ve inalcanzable para dejarlo hasta ahí ¿cómo fue esa experiencia y qué lecciones te ha dejado? bueno mira esa experiencia que fue exactamente hace ya más de 10 años y fue en mi primer retiro estratégico a este país no vivía permanentemente acá sino me mudé algunos años y me mudé casualmente con la idea de estudiar un poco esta esta otra gran industria de los puppets de foam latex vine a buscar cursos a prepararme un poco con la idea de mantener la lucha y la industria de puppets en Nicaragua inicié muy mis protodiseños por decirlo así con los hulosos a los que hacía referencia fue ese primer momento posteriormente desarrollé la técnica del foam latex que son títeres más más livianos que requieren un proceso industrial un poco más complicado porque aparte de hacer la escultura hay que hacer un molding de 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 materiales pétreos después una serie de químicos para lograr la figura del foam latex después comencé a prepararme un poco para hacer títeres más de esponja etcétera porque mi idea era desarrollar toda una industria en Nicaragua sobre esto y mantener en los medios de comunicación los puppets vivos no solamente como un medio sino también como un vehículo de comunicación crítica no solamente política la idea de hacer esto no fue solamente en el ámbito político y con esa idea fue que estudiando aquí el proceso se me ocurrió hacer un prototipo para presentarlo en una emisión del gordo y la flaca de hecho desarrollé los dos puppets y estuve por poco más de año y medio en el segmento del gordo y la flaca un pequeño segmento de humor que lo hacía desde mi propio estudio fue una experiencia muy interesante tuve la oportunidad en aquel entonces que yo no tenía mucha experiencia como productor o director directamente de esta de este tipo de shows de televisión que trabajé con un venezolano muy muy talentoso que me abrió un poco la idea de expandir esto posterior a eso fue en la época en que estaba haciendo mi ciudadanía en este país regresé a Nicaragua con esa gran ilusión me llevé cámaras me llevé equipo y con esa idea seguir desarrollando allá el proyecto pero comencé a golpear puertas estoy hablando del año 2011 12 la dictadura empezó a fortalecerse comenzó a comprar los canales las fuerzas se me fueron cerrando cada vez más mal bendito de ese equipo fueron los años económicamente más duros para mí porque incluso otros trabajos de asesoría gráfica etcétera en algunas instituciones y en algunos negocios privados ya eran un poco vistos de una manera medio sospechosa si este Manuel y en el que está en la prensa que nos vuela merengue todos los días no podemos estar en eso ya mi nombrecito tenía un cierto no solo color sino un olor que ya no quería detener a la par fue algo muy duro y ahí quiero decir que la empresa privada pues específicamente a mí me cerraron las puertas del canal 10 el canal de los pelas pese a que incluso les hice un prototipo me hicieron recuerdo hasta gastar en eso iba a ser un show de entretenimiento nada nada de política pero era mm y en mm y bueno fue bien duro esto no nos terminó con el 2018 ahora estamos aquí en una nueva etapa tengo nuevos proyectos no políticos pero también políticos y muy entusiasmado porque al final soy un artista más que solo un caricaturista político y tengo pues ahora un pequeño negocio de camiseta con diseño específico muy exclusivo para cierta zona de este país y y que voy a tratar de explotar sí con mi firma o sea el m y en artista más que el m y en caricaturista es un proceso difícil pero factible ya pues tengo afortunadamente la plataforma industrial para empezar y voy poco a poco he sido un hombre de de proyectos de empuje y y en esa lucha estamos por supuesto que la pasión de la política como el béisbol los nicas no la dejamos pero aquí tenemos que salir adelante y con lo que sabemos y podemos hacer y como te decía pues no solamente hay una frase preciosa de la biblia dice no solo de pan vive el hombre y yo diría pues aquí no solo de política vive el hombre pero todo es político es importante totalmente si te escucho no perdón totalmente te decía todo es político desde la ropa que usamos es porque hay relaciones políticas entre un gobierno y otro que te va a importar la ropa que va a usar la gente los costos de la de la canasta básica son políticos y de pronto creo que eso nos pasó una factura muy grande a los nicaragüenses decir que yo no me meto en política a mí la política no me da de comer y desde ese sentido nos fuimos distanciando y nos fuimos volviendo indiferente a los temas políticos que eso hoy en día nos ha pasado una gran factura y como te decía en la introducción tu firma con solo tu firma ya la gente te reconoce ya sabe de quién estamos hablando pero un poco la idea de conversar aquí también era que la gente se dé cuenta que tu trabajo va más allá del ser caricaturista porque sos un artista completo de hecho algunas personas no sabían que vos creas los muñecos que vos creabas los muñecos de los hulosos que eras el escultor de estos títeres de hecho mi hermano menor que está más jovencito ayer le estaba enseñando lo esponjoso y me dice ¿cómo? eso no es animado no le digo eso eso muñeco entonces ya le enseñé una foto tuya con el muñeco y mucha gente no conoce esa parte no conocía esa parte de Manuel de Manuel Guillén esa 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 parte artística pues estaba bastante encajonado en la caricatura también también justo te iba a preguntar cuáles eran los nuevos proyectos que venían porque estuve viendo por ejemplo los esponjosos pero no ha habido otro otro video nuevo no sé si por qué dejó de tener continuidad algo que se ve tan bien logrado o sea no me imagino los esfuerzos que requieren en todos los aspectos incluso como mencionaba lo económico esfuerzo de tu parte y te agradezco que nos hayas contado mucho esta parte de que te cerraron puertas y de que te quedaste sin ahorros porque lo invertiste todo en algo que creías que iba a pegar porque confías en tu talento y la verdad es que bueno solamente que uno como decías ya tiene el color el color y la gente quiere tratarte de larguito lo cual a veces pega muy duro porque uno no es un delincuente uno está haciendo su trabajo lo mejor que puede pero entonces ¿qué pasó un poco con los esponjosos y cuáles son esos nuevos proyectos que vienen aparte de las camisetas ¿hay algo más? Bueno sí mira como bien apuntabas esta producción de hacer un show con títeres látex o incluso de foam requiere de mucho tiempo que en este país es caro también es decir no solamente por la fabricación y los materiales sino el tiempo de edición etcétera etcétera y obviamente un show político como los esponjosos que no tiene patrocinios que busca más bien apoyo para poderse realizar tiene que ir por temporada diría yo ¿verdad? estoy Dios mediante a punto de iniciar una segunda temporada que esperamos sea un poco más fructífera más larga más intensa y en la medida en que yo pueda ir apuntalando este proyecto con mis propios recursos lo voy a seguir haciendo o sea voy a mantener ese canal para mantener esa ventana y esa técnica que a mucha gente le gusta ahí hay una combinación de animación puppets edición es un rejuego interesante de diferentes medios el crear un show de títeres completamente es una labor de equipo que en este país tener cuatro o cinco personas para un show permanente de eso solo que tuvieras un presupuesto millonario que no es el caso pero vamos a seguir hay una segunda temporada de los esponjosos que está próxima ya a comenzar pero aquí quiero darte pues también otra gran primicia no solamente como una forma y debo decirlo claramente de agradecer lo que ha sido para los nicaragüenses Radio Darío como historia y hoy en su nueva plataforma de multimedia Darío y esa gran labor del señor Eníbal Toruño que inició su padre pues comenzamos a conversar ya hace algún tiempo de la idea de tener esta experiencia también en multimedia Darío y si hemos ido conformando un proyectito que no quiero adelantar mucho pero si vamos a tener ahí un segmento próximamente de M.I.N. que tampoco quiero adelantar ahorita el nombre pero pero si vamos a estar ahí vamos a estar apoyando multimedia Darío y vamos a estar ahí incidiendo un poco hay mucho que hacer hay mucha inspiración para eso estamos solamente haciendo algunos ajustes técnicos y obviamente de costos porque sabemos que ustedes hacen esto con las uñas y lo que queremos nosotros es apoyar este proyecto así que ese es uno de los nuevos grandes esfuerzos que queremos hacer vamos a estar con los esponjosos pero vamos a estar también con multimedia Darío muy próximamente solo te dejo como adelanto eso pero vamos a crear una expectativa que va a aparecer en su sitio y vamos a ir anunciando hasta que pues podamos salir vamos a vamos a ser compañeros de sátira y yo súper honrada y que y espero que podamos en algún momento también colaborar y por qué no hasta llegar por ahí como con nuestros personajes y podamos hacer ya la sinergia que ya existe como medios de como medios y como como artistas independientes que hemos estado en esta lucha pero también con el mismo aprecio con el mismo cariño que tanto ustedes como lo que yo estoy haciendo lo hacemos por ver en algún momento un cambio en ese país y ver siempre los talentos que tenemos fuera y aún si pudiéramos colaborar dentro expresados en estos medios que se van volviendo los referentes cuando no tenés una prensa libre a lo interno de Nicaragua así que eso quería adelantarte y esperemos pues que también sea una experiencia exitosa como como lo es ya tu programa o tus programas verdad porque te entiendo que es casi el tercero que están ganadas sí este sí es el tercer programa que creamos con ahora multimedia Darío Darío medios mejor dicho Darío medios iniciamos con un resumen de noticias de la semana y demás que uno tiene que ir creciendo mejorando adaptándose a lo que el público quiere ver entonces dejamos ese segmento por pasar a este que nos brinda mayor cercanía con las personas que solo vemos su trabajo profesional pero que este tipo de entrevistas nos da un poquito para irnos más a fondo para conocer más cómo ha sido la trayectoria para llegar hasta donde estás porque has superado muchísimos retos también como nos comentabas no ha sido así nada más así nada más 30 años en la prensa no ha sido solo por ser esto requiere trabajo requiere compromiso requiere mucho esfuerzo entonces cómo no podríamos estar felices en Darío medios de recibir a alguien con tu trayectoria sabemos que vas a aportar muchísimo y muchas gracias por esa exclusiva nuestro público puede ver aquí cómo los queremos y los mimamos que hasta les damos exclusivas que por cierto si les ha gustado o les está gustando esta entrevista acuérdense de reaccionar dejarnos su like compartir y comentar y contarle a sus amigos y ya viste el programa nuevo de Darío medios aquí estamos está buenísimo cuéntenselo a sus familiares y también contarles que pueden suscribirse al canal de youtube de Manuel Guillén m.guillén art a rt para que estén pendientes de cuando se venga con todo ese poder la nueva temporada de los esponjosos yo quiero darte las gracias Manuel por esta entrevista y ya para ir terminando quisiera pedirte un mensaje para los chavalos y chavalas que en Nicaragua en este contexto están estudiando comunicación y están bastante limitados de oportunidades pues por las razones que ya sabemos que les que les podría dejar un mensaje quizá esperanzador verdad para estos chavalos que han asumido el reto de en medio de este contexto dedicarse a informar y comunicar de la manera y del estilo que ellos vayan a apropiarse a las personas bueno mira primero desearte larga vida a tus programas larga vida a medios Darío a los proyectos que tenemos en el futuro agradecerte por ese cariño por el gran esfuerzo que ustedes también hacen en cuanto a los jóvenes que tienen esa pasión y esa vocación por la comunicación mira lo menos que les podría decir es que no solamente como un tema de auto desarrollo personal sino como una necesidad en una sociedad necesitamos ir renovando todos esos nuevos valores en la comunicación porque una sociedad que no se comunica que no tiene buenos comunicadores fácilmente vuelve a caer en las garras de cosas siniestras como en las que hemos caído claro que es un reto diario y aún en Nicaragua mayor el poder expresarte con libertad pero creo que es inherente cuando comunicas el querer comunicar también con libertad hay que animar a todos esos jóvenes a que vean en ese futuro de la comunicación también el futuro de Nicaragua los animo más bien a desarrollar una de las diría yo profesiones y oficios más nobles muchos dirán no muy no muy redituable pero 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 no creo que sea el caso Nicaragua va a tener otros tiempos vienen tiempos buenos sin duda estoy seguro de eso y los comunicadores son esenciales los animo a seguir los animo a a seguir sus referentes los animo a seguir en la lucha y un abrazo bendiciones para todos también muchísimas gracias Manuel por ese mensaje tan importante en esta carrera que están sufriendo yo he escuchado de primera mano de los jóvenes lo difícil que está haciendo para ellos estar tan limitados y sentirse que están estudiando algo que no les va a permitir desarrollarse por eso era importante para mí hacerte esta pregunta solicitarte este mensaje final porque viene de alguien con gran trayectoria que ha superado muchos retos que aquí sigue y que nos está dando esa esperanza vienen ojalá tiempos de bonanza ojalá que no tarden mucho en llegar vienen mejores tiempos tengamos esa confianza en que vienen mejores tiempos para Nicaragua y es algo que nos conviene a cada uno de los nicaragüenses y tenemos que seguir esforzándonos por conseguir ese país tan anhelado a ustedes nuestros seguidores espero que esta entrevista haya sido de su agrado como lo ha sido para mí ha sido una experiencia enriquecedora cada entrevista me emociona mucho más estén pendientes de quién va a ser nuestro próximo invitado o invitada así es que tienen que estar pendientes de todas nuestras redes sociales y también suscribirse a nuestro canal de YouTube que por el momento estamos como Radio Darío pronto ya haciendo la transición a Darío Medios muchas gracias Manuel muchas gracias a ustedes por vernos y nos vemos la próxima semana en un programa más de Aquí Estamos y nos vemos Gracias.